Sí, sí, la verdad que agradecido, agradecido con Dios por esto, agradecido con mi familia, agradecido con mis compañeros, ex compañeros, ex profesores y todos, o sea, en realidad esto no es solo mío, ha sido mucha gente que me ha ayudado a construir esto y la verdad que cuando uno alcanza cifras como estas o momentos como estos es donde vale todo la pena, el sacrificio, el esfuerzo, el no claudicar, el no bajar los brazos, no desmayar, a pesar de que no ha sido una carrera mía fácil por todo lo que, por la crítica y por lo demás, pero aquí es donde uno demuestra de que lo que uno ha hecho o lo que uno vale. ¿Le supo más el gol 100 solo con la camiseta de la Liga que el gol 100 en general, que también lo había marcado en este estadio, por cierto? Sí, sí, las coincidencias del fútbol, el 100 y el 100. La verdad que me sabe más con la Liga, no han sido muchos los jugadores que han hecho 100 goles con una misma camisa, somos muy pocos los que hemos marcado 100 con la Liga, la verdad que sumamente contento por esto, por los números, pero esperemos que se pueda ligar en los buenos momentos o los números personales con los grupales, que es lo que realmente a mí me importa. ¿Cómo ha sido ese entendimiento con Moyo, también con Roro? Bien, 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 hemos hablado mucho, hemos tratado de entendernos lo más rápido posible, yo creo que se notó hoy, así con el paso de los partidos, nos vamos a ir entendiendo más y siento que el rival nos va a ir respetando un poco más, jugar con tres delanteros, son mínimos los espacios que nos pueden dejar, así que ahí tienen que aprovechar también los volantes que vienen de atrás para poder meter goles también. ¿Aprendiste algo de ellos? ¿Yo no te encanta el entrenamiento? Sí, aprendemos todos, todos aprendemos de todos, de Moya se puede la tranquilidad para pivotear, la inteligencia para saber pivotear y llegar al espacio vacío, de Rojas, el mano a mano que él tiene es mortal, lo hemos visto a lo largo del torneo pasado y hoy en el partido, así que todos aprendemos, todos nos analizamos, todos nos estamos empezando a conocer, nosotros nosotros dos, Roger y yo, nos conocemos mejor que Moya, así que hablar en los entrenamientos y corregir ahí es donde se saca provecho en los partidos. ¿No es fácil llegar del archivio al Jonathan, venir al Camerino de la Liga y hoy debutar con dos goles? No, no es fácil, no es fácil, nosotros hemos tratado de ponérsela lo más fácil posible, por lo menos nosotros en el grupo, en el Camerino, a veces la afición es un poco intolerante a estas cosas, pero se vio el sacrificio, el compromiso que él tiene con nosotros, con el grupo, con la institución y ahí la afición lo va a ir aceptando poco a poco, yo creo que el doblete de hoy le ayuda mucho, el sacrificio que él ha puesto dentro de la cancha también, así que espero que el próximo domingo en nuestra casa lo reciban como uno más de la familia. Entonces, llegar aquí al estadio se imaginaba ya a Marca 5.5. Bueno, es de las cosas que uno viene pensando en el bus, cuando viene camino acá, que se puede dar, así que son de las visualizaciones que uno hace previas a un partido.